Sebastián. Ay, cómo está el merendero, ya está mamá Noel ahí, con la camiseta de 10 de Argentina. Hola Julián, hola Gabi. Gracias, Lape, Seba, Valeria, Laura y Cecilia. Ya está, pusieron a todas y no rompan más, ¿viste? Ahí está. Y Rosato no está más, se fue. Rosato es a las 10. Ya llegaron, mirá, ya están en los carteles de la televisión. La Silvia. La Silvia también. No, la Silvia no está. Permilio. También, Willy, Ale, Nair y Vivi o Gigi, es el perrito. Así están nuestros queridos amigos. Ayudan al merendero todo pulmón. Hoy tienen comida para los niños. ¿Qué vas a cocinar hoy, no? Ahí está Gigi o Vivi, ahí está el rope. Chiquitito, chiquitito, se queda ahí. Con su deña pizza vas a hacer, lo tenés, siete, unas pizzas riquísimas, con el queso que donó la gente. Bueno, a ver, ¿cómo viene Jujuy? Que lo veo medio húmedo, ¿puede ser, Matías? Sí, estuvo lloviendo durante la noche, ya está nublado con 17 grados, va a ir mejorando, máxima 24. Máxima 24 grados, disfruten del fin de semana, amiguitos. ¿Dónde vamos a ver el partido mañana, no? Dios mío, a las 4 de la tarde. ¿Acá? ¿En tu casa? ¿Mañana? Lo de mi viaje. Lo de tu casa. Bueno. Ahí gané también, así. Muy bien. Bueno, entonces sigamos ahí. Sí. La casa del viaje, en mi casa, gané. Acá en el canal perdimos todo. Dáste, man, no podemos... Acá en el canal perdimos, así que nadie más me quedará acá en el canal. Ya está, vemos. Sigue, Matías. Gracias, Lape. Seguimos en esta mañana con casi 16 grados. 15, 9 la temperatura actual en este...